Música Impulsar campañas institucionales para terminar con los estereotipos que limitan las posibilidades de trabajo de las personas mayores de 45 años. Extender el sistema de bonificaciones a las empresas para fomentar el trabajo a personas mayores de 45 años. Desarrollar una amplia oferta de formación continua, gratuita, online y presencial, sin trabas burocráticas. Promover certificados de homologación de la experiencia que superen y mejoren a los títulos oficiales actuales. Hay que apoyar al emprendedor a través de la revisión de impuestos, a pymes y autónomos, asesoramiento gratuito y créditos a fondo perdido. Flexibilizar los horarios laborales para facilitar la atención de las responsabilidades familiares. Ejercer un mayor control de los contratos por parte del gobierno para vigilar y evitar la precariedad. Fomentar la responsabilidad social de las empresas para evitar la discriminación y la desigualdad para las personas mayores de 45 años. Las personas mayores de 45 años debemos ser corresponsables con nuestra formación y trabajar para desarrollar las competencias necesarias para ser empleables. Las personas mayores de 45 años debemos ser más proactivas y dinámicas. Tenemos que estar comprometidas con nuestro aprendizaje y la concienciación en la sociedad. ¡Gracias!